La diputada Dulce Alejandra García Morlán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. De haber actuado distinto, todos los mexicanos no estaríamos con esta tranquilidad espiritual. No es broma, lo dijo el presidente refiriéndose al caso de Culiacán. Y yo me pregunto de cuál tranquilidad hablará el presidente, evidentemente que de la suya, porque millones de mexicanos y mexicanas lo que tenemos es miedo, miedo de salir a la calle, miedo de ir a la escuela, a los centros de trabajo, miedo de hacer nuestra vida cotidiana. Tenemos temor de ser asaltados, secuestrados o violadas o bien víctimas de fuego cruzado. No sé en qué país vive, señor presidente, porque sin duda el que usted describe dista mucho del país en el que yo y millones de mexicanos y mexicanas vivimos. Por cierto, quiero aprovechar para decirle que basta de lucrar con mi estado. Mejor garantice que haya seguridad, educación y desarrollo, porque de usos y costumbres no vivimos las y los oaxaqueños. Vivimos el año más violento de la historia moderna de nuestro país y lo único visible por parte de este gobierno federal es su incompetencia, es la falta de una estrategia de seguridad. Basta ya de estar improvisando y de estar repartiendo culpas. Las consecuencias, aunque suene duro, pueden ser peor que los más de 25 mil muertos que llevan en estos 10 meses de gobierno fallido. Tristemente, hemos visto que este gobierno que prometió combatir la mafia del poder, hoy se arrodilla frente al poder de la mafia. Justamente hoy se cumple el plazo que el presidente se fijó para dar avances en materia de seguridad pública, esto a raíz de la masacre en Minatitlán, Veracruz. ¿Y qué tenemos después de estos seis meses? Un gobierno cómplice de la delincuencia, un gobierno indolente hacia sus alcaldes que en vez de atenderlos lo recibe con gas lacrimógeno. Los homicidios van en constante aumento. Destacan los casos de agosto, en donde aparecieron 19 cadáveres en Uruapan, las masacres lamentables en Aguililla, Michoacán, en donde perdieron la vida 14 policías estatales, o como la ocurrida este mes, en donde perdieron la vida un militar y 14 presuntos delincuentes. A todo esto se suma el caso de Culiacán, en donde vimos con claridad la ineficiencia en materia de seguridad pública, quedó más que exhibida la nula coordinación entre los poderes del Estado para hacer frente al crimen organizado y desde luego la irresponsabilidad del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, porque eso fue lo que pasó y hay que decirlo fuerte y claro, fue una total irresponsabilidad. Ahora resulta que nos quieren vender que el presidente es un héroe al salvar vidas con la liberación de un capo, cuando la realidad es que todo esto se pudo haber evitado, no debió haber habido un solo muerto. Haber expuesto la vida de las y los ciudadanos por no planear, organizar y ejecutar de manera coordinada un operativo debe ser conocido y reprobado por todos y todas. Y por supuesto, esperamos que muy pronto se deslinden responsabilidades. Es muy lamentable ver cómo este gobierno insensible no parece tener problemas con las víctimas, siempre y cuando éstas sean de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad Pública. Increíble, pero un día antes de los lamentables acontecimientos en Culiacán, tuve la oportunidad de asistir a una reunión con el secretario de Seguridad Pública. Quedé sorprendida de manera favorable al ver la seguridad con la que el secretario nos presumía y se pavoneaba de su excelente coordinación con estados y municipios, de su estrategia de inteligencia, mediante la cual el objetivo era llegar al dinero de la delincuencia para así debilitarlos y terminar con ellos y no descabezar grupos delincuenciales a través de operativos como en otros gobiernos, así lo dijo el secretario, irónico pero real. No es Culiacán, es todo México, la zona de desgobierno es extensísima en todo el país. Hoy la exigencia es al presidente, gobernar requiere valor, coraje y valentía, gobernar requiere asumir como propio el dolor de cada mexicano y mexicana víctima de la delincuencia. Es simple, gobernar requiere hacer justicia y asumir responsabilidades. Solo así lograremos la paz que todos anhelamos. No cabe duda que este gobierno ha sido el gobierno de los discursos y no el de los hechos. A este gobierno le quedó grande el saco. Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional les digo que ya estuvo bueno, ya basta de improvisación y de discursos. Si no pueden con el encargo, entonces renuncien. Una de las más grandes responsabilidades que el gobierno tiene es velar por la seguridad de su gente y eso simplemente no está sucediendo. Es hora de las definiciones. Basta de desviar la atención. Gobiernen con causa, con compromiso, con responsabilidad. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Termino. Los mexicanos esperamos mucho de este gobierno. A México le urge una estrategia clara para combatir la inseguridad y le urge aún más tener un presidente de la República. Esperamos en breve la comparecencia del secretario de Seguridad. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Que no se les olvide la máxima del titular del Ejecutivo. Al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Es cuanto. Gracias, diputada García Morlán.